Finalmente, el Congreso estadounidense ha adoptado una ley para evitar el llamado abismo fiscal. La medida aprobada el martes por la Cámara de Representantes fue considerada por medios de prensa como una victoria del presidente Barack Obama frente a los republicanos, pero apuntaron que sólo aplaza por una semana los debates en torno a otros problemas importantes para la economía del país. El proyecto de ley adoptado el lunes en el Senado aumenta los impuestos para las familias con ingresos superiores a 450 mil dólares al año. El abismo fiscal habría provocado una subida generalizada de impuestos combinada con importantes recortes en el gasto público, en particular en el presupuesto de defensa. Bueno, este abismo fiscal había miedo, había terror, incertidumbre, pero al final no fue. Bueno, para hablarnos más de este tema le damos la bienvenida a nuestra colega Guillermo Martínez. Muchas gracias y feliz año a ti y a todos los televidentes en Cuba. Nos salvamos. Un poquito, más o menos, en una tablita, pero mira, hay muchas cosas que no se saben. Sin duda alguna, tú lo dijiste, es una victoria del presidente Obama sobre los republicanos. Obama ganó y los republicanos perdieron. Eso no hay ninguna duda, pero es una victoria por percepción. Porque todo el mundo lo que se concentró es en los impuestos que lo aumentaron a los ricos. Pero lo que no saben es que a todo el resto del país le aumentaron los impuestos el 2% también. El seguro social se había bajado hace un año para los contribuyentes. Y ahora, muy por debajo de la mesa, nadie habló de eso, a todo, a Pepe, el de a pie, ese tiene que pagar 2%. ¿Y quiénes van a pagar eso? Los familiares en Cuba. ¿Y por qué lo van a pagar? Porque si ganas 2,000 dólares, tienes que pagar un 2% más, son 40 dólares al mes. O 40 dólares cada vez que te pagan. Entonces, vas a tener 40 dólares menos en tu presupuesto. Y eso es muy duro. Muy duro y sobre todo teniendo en cuenta la difícil economía que en estos momentos viven millones de personas en este país y en todo el mundo. Y la segunda cosa, Vanessa, es que esto es como quien dice ponerle una curita al problema. Tú has tenido una tracheotomía y en vez de te ponen una curita y dicen, ya estás curado. En 60 días tenemos una peor. Tenemos dos cosas peores que nos enfrentan. Una es el secuestro de los gastos del país, porque en esta ley que se suponía que tuviera también recortes en los gastos del país, no hay ningún recorte para nada. Hay más gastos y menos reportes. Y la segunda cosa es que se acaba el empréstito, la habilidad. En 60 días los Estados Unidos ya no tienen, necesita autoridad para pedir más dinero prestado.